Bienvenidos a una nueva emisión de Fuerza Latina. Seguimos grabando desde casa, desde los parques, porque la pandemia continúa. Y mientras muchos continúan en la batalla contra el coronavirus, son millones los que batallan contra las consecuencias del corona hambre. Se calcula que en América Latina casi 200 millones de personas viven bajo el índice de extrema pobreza. Sin embargo, y a pesar de la angustia, de la ansiedad que genera esta pandemia, han surgido en el continente unas experiencias de solidaridad inéditas. Hoy nos conectamos Colombia, Guatemala y Ecuador. Tres testimonios que les devolverán la esperanza en el futuro y en la especie humana. Bienvenidos. Aunque nació en Uruguay, Nelsa Curbelo se hizo famosa en Ecuador por su intervención en procesos de no violencia entre jóvenes pertenecientes a comunidades vulnerables. Le dicen la abuela de los pandilleros, pues ha logrado transformar positivamente la vida de miles. Nelsa hoy batalla contra los efectos de la pandemia en favor de las comunidades más vulnerables de Guayaquil. Andrea Ishiú es una joven líder maya guatemalteca especializada en el activismo tecnológico. Ha consagrado su vida a dignificar el concepto de ser indígena frente al racismo en Latinoamérica. Rockera e influenciadora, Andrea es una inventora de nuevos mundos y sus propuestas en días de pandemia les explicarán por qué. El pasaporte de Ulrike Pürrer dice que es alemana, pero su corazón confirma que es una verdadera ciudadana del mundo. Desde hace años, Ulrike le arranca niños, niñas y jóvenes a las guerras que se libran en Tumaco, una de las ciudades más violentas de Colombia. Hoy nos explica por qué es el convulsionado Tumaco donde encuentra incluso en medio de la pandemia razones para creer en un mundo más justo y posible. Gracias, es una alegría para mí saludar verdaderas heroínas de la solidaridad y del estoicismo en América Latina. Gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy en Fuerza Latina. Gracias por invitarnos, de verdad. Muchísimas gracias. Nelsa, ¿cómo estás viviendo? Tú, este aislamiento social, las noticias que nos llegan desde tu ciudad, desde Guayaquil, son profundamente dolorosas. ¿Cómo se sobrevive en ese espacio? Yo diría a dos niveles. El nivel social ha habido muchas muertes, mucha tragedia. No estábamos preparados, no estaba preparado la ciudad, el país, los hospitales, nada. Y eso produjo desfases impresionantes, acumulación de enfermos, lastimosamente acumulación de cadáveres, desaparición de cadáveres, no se sabe dónde están, dónde han sido enterrados, cambios de personas. En el sector que yo vivo, que es un barrio pequeño, fallecieron 35 personas que conozco muy bien, que eran amigos, que conocemos. Casi uno o dos por día, era realmente muy duro. A nivel personal, yo pertenezco a la población más vulnerable, por edad, por todo. Entonces, me sucedió algo curioso. Era que las personas llaman, pero en el fondo tú sabes que están llamando para saber si estás viva o no. En realidad es eso. Y también descubrir cómo las personas mayores se convierten en un estorbo en la sociedad. O son consideradas un estorbo, lamento, pero lo digo como creo que sin querer así se vio. Y eso me ha llevado muchísimo, primero, a intentar que se valore a las personas mayores por lo que son y por lo que aportan. Y también a recuperar un poco la voz, porque da la casualidad que los mayores no solo están recibiendo, sino que han aportado mucho. Andrea, ¿cómo estás en Guatemala? Guatemala está atravesando también una situación compleja en el que las desigualdades estructurales sacan a relucir las grandes brechas, digamos, en el caso del acceso al alimento, a la cobertura de los servicios de salud. Siendo los pueblos indígenas en Guatemala los que menos acceso en este momento tienen a la cobertura de la salud pública y mucho menos de la privada. Es un momento en el que además también se vuelve a probar que estos sistemas de salud históricos y de organización histórica de los pueblos indígenas han sacado la cara para mantenernos con vida. Ulrike, de Tumaco nos llegan noticias de masacres, de secuestros, de desapariciones y de tortura todos los días. ¿Cómo se sobrevivía ahí hoy cuando además de todo eso que te rodea está el coronavirus? Yo personalmente me siento muy privilegiada porque pues soy joven, me considero muy saludable, muy fuerte, tengo mucha gente que me respalda, tengo una casita que si bien es cierto que es muy sencilla, pero es muy acogedora, o sea, tengo todo lo que necesito. En cambio, si yo miro mi vecindad, mis vecinos, todas las familias de Tumaco que viven una situación extrema, porque Tumaco siempre está en emergencia. Y en Tumaco tenemos un desempleo de más del 70% de la población. ¿Eso qué significa? Que las personas viven a diario de lo que pueden ganar en las calles, vendiendo alguna comida en la esquina, vendiendo minutos de teléfono. Sí, y todas estas mamitas no tienen hace siete semanas ningún ingreso para traerle comida a sus hijos. Entonces, eso es una situación económica muy fuerte que creo que los tumaqueños tampoco nunca han vivido. Y cuando yo veo estas situaciones que me duele en el alma porque siento una impotencia muy grande. Y después el sistema de salud, que siempre es pésimo acá en Tumaco, pero ahorita hasta yo siento como una cierta angustia por toda esa gente, porque en Tumaco está el único hospital para toda una región de medio millón de habitantes, y este hospital no tiene un laboratorio ni siquiera para hacer los exámenes del COVID-19, y no tiene ni una sola cama UCI, o sea, ninguna sola cama para la persona que necesita ayuda respiratoria. Y así es que ya hemos tenido muertos, sencillamente porque no han podido llegar a donde se les puede dar la ayuda. Es cierto que de alguna manera esto tenemos que responderlo y vamos a salir con voluntad política. Pero quiero decir que hay muchas comunidades que con mucho sufrimiento están sobreviviendo, pero están sobreviviendo porque existen mujeres como ustedes, lideresas como ustedes, corazones como los de ustedes. Nelsa, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en Guayaquil ahora en tiempos de pandemia? Bueno, seguimos trabajando con el tema de ayudar en conflictos, porque esto ha desatado muchos conflictos interiormente en las casas, ha aumentado la violencia intrafamiliar, y cuando los niños además viven con sus abusadores sexuales en el mismo espacio, que no tienen la escuela o no tienen otros espacios que les permitían zafar y huir y estar en otra cosa, es realmente grave cuando estamos hace dos semanas, dos meses, metidos en cuarentena. Y en los sectores más pobres, en 40 metros hay cuadrados, a veces hay siete personas. Entonces, es complicado. Hemos logrado que en los quita alimenticios que el municipio entrega, y Dios sabe que ha entregado cientos de miles de quita alimenticios, mercado, como dice Uli, que dan la empresa, que mucha gente se ha puesto a dar, también se han puesto los folletos de prevenir la violencia intrafamiliar y social, y los números de auxilio, y cómo tienen que hacer, y eso lo reclama ahora casi todo el mundo, que les manden esa información porque la necesitan. Y la red de apoyo social, que es una red de organizaciones populares de barrios, está realmente haciendo un trabajo espectacular a ese nivel, y haciendo llegar a las autoridades, y nosotros somos el puente entre estas redes y el municipio para que esto llegue a todo. Entonces, eso es lo que nos ha permitido, no un trabajo espectacular, pero por lo menos cierta eficacia en los casos más urgentes. Andrea, te hemos seguido en redes, y parece que te estás inventando un mundo. Mascarillas impresas en 3D, desinfectantes con productos naturales y sabiduría ancestral. Cuéntale a nuestra audiencia. Justo el día uno en el que se presenta el primer caso de COVID en Guatemala, y nos mandan a todos a guardar a la casa, en ese primer momento el pánico reinó, y realmente fue preocupante ver cómo mucha gente corrió a los centros comerciales y vació las alacenas de jabón, de desinfectantes, de cloro, de los sprays antibacteriales. En ese momento también nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no logramos conseguir jabones? Si no logramos conseguir detergentes, si no logramos conseguir estos desinfectantes. Y entonces también recordar que nuestros abuelos y nuestras abuelas pues ya habían enfrentado pandemias, que los pueblos indígenas tenemos formas de salud propias, que necesitan salir en estos momentos también para que recordemos que podemos existir sin destruir, y que la salud humana no debe ser a costa de la destrucción de la madre tierra. Y entonces pues le pedimos al abuelo Felipe Pol Morales que viniera a Totonicapán desde su comunidad en Chinique, en Quiché, a enseñarnos a hacer esta fabricación de desinfectantes e inmunizantes hechos a base de plantas y de bebidas tradicionales fermentadas. Entonces pues nos reunimos desde una cooperativa local de Totonicapán con grupos de mujeres organizadas para poder aprender a hacer este desinfectante para que pudiéramos hacerlo en casa y luego replicarlo y enseñarlo en la comunidad. Andrea, y además del trabajo que están haciendo con los desinfectantes naturales, sé que incluso se inventaron impresión de mascarillas en 3D. Cuéntanos de esa experiencia. Fui convocada por estos vecinos que son bastante jóvenes diciéndome como oiga Andrea, usted que es buena organizando, usted que ya es activista, organicémonos, juntémonos, hagamos algo. Entonces bueno, nos adscribimos a una iniciativa que se llama Makers GT, en donde pues pusimos nuestras impresoras 3D a disposición como de la creación de equipos de protección para los miembros de salud y las autoridades que enfrentan la pandemia. Entonces nos dispusimos a hacer estos protectores y los imprimimos con una fibra que se llama PLA, que le llaman el plástico biodegradable, porque está hecho a base de fibra de maíz. Y entonces con esto construimos las bases de unas caretas que básicamente pues se imprimen una a la vez. Estamos teniendo aproximadamente una producción de 100 estructuras de PLA a la semana, que hemos entregado ya pues más de 500 en este momento en el pueblo, siendo completamente un proceso artesanal y manual. Entonces pues fue también un proceso de aprender el uso del hardware abierto y de poner el software libre, también como una forma de atender las necesidades concretas de salud, y que desde nosotros, desde nuestra juventud y desde nuestras habilidades, pues pudiéramos también darle apoyo a los que están exponiendo la vida para atender la emergencia sanitaria. Bueno, Uli, ustedes no han parado. O sea, entró en cuarentena la población, en teoría, pero la solidaridad y la humanidad está más activa que nunca. Cuéntanos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo va el circo? Nuestros chicos, yo creo que van un poco, están en crisis, y realmente quiero comentar un poco eso porque yo creo que el que vive en una ciudad, en un apartamento, con ciertos estándares mínimos, quizás no se imagina lo que significa estar 24 horas en una pequeña casita de madera, palafítica, que no tiene internet, que no tiene wifi, que no tiene un cuartico para cada hijo, con libros, con juguetes, ¿sí? Sino nuestras casitas aquí en nuestro barrio, no son casas construidas para que la gente pase tiempo ahí en el día, son casas para que la gente llegue en la noche a dormir, todos acumulados, ¿sí? Y ahora de un día para otro se espera que estos chicos aguanten estar ahí, todos encerrados en esta casa. Entonces, ahí yo muy rápidamente dije, nosotros tenemos que inventarnos cualquier cosa, utilizando también, como dice Andrea, la tecnología y todo lo que se nos ocurra, para que los chicos no se vuelvan locos en la casa, y las pobres mamás tampoco, ¿no? Y que no incremente, como dijo la compañera, tampoco la violencia intrafamiliar, porque la salud mental nadie la tiene en cuenta a la hora de decir, quédense ustedes con sus seis hijos en una casa tan chiquita, ¿no? Un proyecto que hemos iniciado y que me parece muy lindo y que ojalá pueda seguir, incluso después de la pandemia, tutores de circo. Nosotros tenemos un grupo de chicos que hacen circo, ¿no? Malabares, caminan zancos, hacen acrobacia, y estos chicos son unos muchachos que necesitan moverse, tienen mucha energía. Y entonces lo que hemos logrado son unos jóvenes estudiantes de Bogotá que también hacen circo, y ya son de un nivel de circo superior. Y hemos conectado siempre uno en Bogotá, ya con un nivel avanzado de circo, con uno de nuestros chicos. Quería decir, Iván, que el truco de la pierna te está saliendo muy, muy, muy bien. Y estás desbloqueando como otro tipo de trucos también con más manejo del cuerpo, y eso está genial. Y entonces los chicos se ponen dos días a entrenar y hacer malabares y acrobacia y todo en su casa, y después nuevamente se conectan y ven los resultados y los avances, y así los chicos realmente sienten, incluso en su casa, un desafío físico, ¿ya? Para su fuerza de joven. Y es una cosa muy linda, y yo veo los videos y digo, Dios mío, estos muchachos en estas pequeñas casas, ¿cómo pueden hacer cosas tan maravillosas, no? Nelsa, estás en Guayaquil, donde, como sabemos, los cuerpos se deshacían, se descomponían en las calles, han muerto más de 30 personas conocidas, la ayuda no llega a muchas de las personas y comunidades que te contactan, y aún así, ¿de dónde sacamos la fuerza para despertarse y decir, tengo que ayudar, no me puedo dejar abatir, tengo que ser solidaria? Yo creo que la fuerza se saca de conocer todo ese tejido subterráneo que hay de solidaridad. A mí me da mucha fuerza la manera como las personas han enfrentado la partida de sus seres queridos, porque una cosa es que se temera a alguien, pero además que no lo puedas despedir. Entonces, esa relación que tenemos todos con todos, esa conexión profunda, quizás es lo que me obliga a seguir conectada dentro de lo que yo pueda con todos los que tengo cerca y lejos. Andrea, ¿de dónde sacas tú la fuerza? Hay un profundo amor a la vida, hay una voluntad de vivir que es individual y que es colectiva, y que tiene que ver también con entender que vivimos en esta red y que hay una interdependencia entre las personas, pero también con la tierra, también con el cosmos, el recibir la fuerza y la energía de saber que heredamos un legado también muy antiguo, de que esta narrativa que nos han querido imponer del fin del mundo es únicamente el fin quizá de una forma de un mundo, que muchos fines del mundo han venido antes que nosotros, que mis abuelos sistematizaron en un libro como el Popol Buh, las enseñanzas que aprendieron de múltiples otras enfermedades, pandemias y crisis, de las que aprendieron la lección y cambiaron ciertas formas de vivir para tener más armonía y poder continuar la red de la vida. Y bueno, encontrar en el afecto, en los cuidados, en el amor de las madres, de los padres, de las hermanas, en el conectarnos con nuestras hermanas más jóvenes, también con los abuelos, el darle un sentido también a nuestra vida y atender a nuestro camino y a nuestra vocación. Uli, si vale la pena, si vamos a poder superar, si vamos a poder ayudar, si vamos a poder hacer algo que cambie estructuralmente esta realidad tan difícil. Para mí son los propios jóvenes que me dan tanta fuerza, porque les voy a comentar que en el mes de mayo en Colombia se celebra la afrocolombianidad. Y en estos días hemos grabado o estamos grabando con los chicos una nueva canción sobre la afrocolombianidad. Y cuando yo veo a estos jóvenes raperos en medio de un toque de queda, en medio de una crisis tan impresionante, cómo ellos se paran frente a un micrófono con tanta dignidad y con tantas ganas de salir adelante, yo digo, ¿ellos de dónde sacan esa fuerza? Yo sé cómo es la paz y yo sé cómo es la comodidad. Y por eso yo puedo creer en la paz, porque la he vivido. Estos chicos nunca en su vida han visto la paz. Y más sin embargo, están ahí construyendo paz todos los días. Entonces yo digo, si ellos lo están haciendo, yo con mucha más razón, tengo que acompañarlos en ese camino. Y me da también como de alguna manera, me da un orgullo, me da una felicidad muy profunda de poder estar al lado de estos chicos tan excepcionales. Y juntos creo que realmente estamos cambiando el mundo. Ha sido más. ¿Cuál ha sido la gran lección del coronavirus para ustedes y las comunidades en las que trabajan? Bueno, el conectarme nuevamente con el conocimiento ancestral y de cómo entendemos las enfermedades. Para mi pueblo, la enfermedad no solo es el conjunto de síntomas que tiene nuestro cuerpo, es todas las causas que provocan las enfermedades. Y entonces me ha hecho preguntarme, ¿por qué esta pandemia? ¿De dónde viene? Me ha enseñado a entender también que la tecnología puede ser un bien común que sirva a la comunidad y que puede ser una forma también de suplir las necesidades. Estos tiempos me han obligado a estar también aguantándome a mí y encontrando en mí realmente una compañía bastante interesante. Ya no sabía que era tan divertido estar conmigo misma. Y lo otro que también siento con mucha fuerza es como este espíritu que está en la comunidad cuando uno sigue juntos en los momentos difíciles. Porque claramente a mí me han preguntado mil veces, ¿y por qué no te vas? Piénsalo bien. El último avión a Alemania se va pasado mañana. Me llamaron de todos lados preguntando, ¿y por qué no te vas? Yo siento realmente una fuerza muy especial en esta colectividad, en esta vecindad. Yo no me voy a ir corriendo solo porque la cosa se está complicando. Eso es un regalo, yo creo, tanto para la comunidad, pero sobre todo también para mí misma. Esto que cada uno de nosotros somos me enseña que lo más importante en la vida de verdad son las relaciones. Es la organización, la amistad y el amor. Eso es la fuerza más potente que hay y que tendrá la última palabra en nuestra vida, en la historia de los pueblos y en la historia de la humanidad. Estoy segura de eso, a pesar de todo lo que haya en contra. Por eso lo que vive Uli, lo que vive Andrea me conmueve, me encanta y creo que tiene razón Uli, eso es lo que vale. Eso es la fuerza que mueve el mundo y eso que dice Andrea de la conexión con la tierra, con la sabiduría antigua y reciente, es decir, el vínculo de la amistad y el amor, definitivamente lo más potente que hay, más que el odio, más que todas las tragedias. Hay muchas personas que las están viendo y que quisieran hacer algo, que se despiertan todos los días como con esa espinita de yo quiero comenzar a replantear mi vida, explíquenles, qué hace en la vida de un ser humano abrazar una causa y entregarse a alguien más o algo más que a sí mismo o a las personas que uno ama. El proceso de colectivizar nuestra existencia es hermoso, es un camino lleno de aprendizajes, lleno de asombro, lleno también de contradicciones entre lo que nos había sido enseñado y lo que nosotros vamos sintiendo. y es un ejercicio también de descubrir muchas cosas que han estado también guardadas en nuestra inteligencia colectiva, en lo que hemos heredado en el ADN de los pueblos de los que somos originarios en este continente. Bueno, yo lo que estoy cada vez más convencida es que nadie se equivoca si trata de ser el mismo y eso ser uno mismo es descubrir bien para qué somos, cuál es nuestro sentido de la vida, no importa si es limpiar una pieza o curar a un enfermo, todo lo que hacemos tiene una belleza en lo que hacemos y hay que hacerlo bien, pero nadie es uno mismo solo, siempre somos nosotros mismos cuando además estamos conectados con una comunidad, una familia, una organización. Creo que lo importante es que cada uno trate de hacer lo mejor que puede ahí donde está y lo mejor que puede con los demás. Yo creo que tengo que agradecerle siempre a mi mamá que desde muy chiquita me enseñó que todo el mundo es una sola aldea, todo el mundo es una sola comunidad. Entonces, si bien es cierto que en ese momento yo sufro yo lucho con la comunidad tumaqueña, yo lucho con la comunidad tumaqueña, pero a fin de cuentas eso es porque yo pienso que toda la humanidad es una sola comunidad y yo creo que mínimamente como dijo Andrea en antes, hace 20 años tenemos un neoliberalismo, o sea, sabemos todos que la economía mundial está conectada y donde unos ganan otros pierden y eso lo tenemos que tener muy claro y yo creo que ahí está como que mi ánimo de decir no, yo no puedo vivir sencillamente, cómodamente, sino tengo que compartir estos privilegios también con otros. Y quizás ahí está esa sonrisa y esa alegría que a pesar de realidades tan difíciles que ves cada mañana mantienes y proyectas, yo agradezco mucho esta conexión con Ecuador, con Guatemala, con esquinas recónditas de Colombia al mismo tiempo con Alemania porque como ustedes dicen el mundo es uno y de estas sí salimos, salimos todos juntos, también quiero creer que un nuevo mundo está naciendo y quiero agradecer que ustedes estén presentes en él. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias. Chao. 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 Chao.